La siguiente batalla está excepcional. ¿Quiénes cantan? Juan Luis Guerra y Jonathan Rojas versus Sandro y Marina Yafak. Vamos a ver cómo les fue a los primeros, es decir, a Juan Luis Guerra y a Jonathan Rojas en los ensayos. Adelante. Jonathan, hay que ponerse a la altura, hay que ponerse a la altura. El gran imitador de Juan Luis Guerra. Para mí un poco desbordado porque tu energía es así. ¿Tú crees que podrían arriesgar un poquito más? Nosotros estamos dispuestos a arriesgar con todo, porque tenemos muchas ganas de mostrarle al Perú y al jurado, reto que nos pongan, reto que vamos a hacer. Pues sí, el tema y la estrategia nos está funcionando muy bien, por suerte los dos tenemos un gusto musical muy similar. No solamente es la performance, sino también es importantísimo la canción que vamos a elegir. Y creo que las canciones que hemos elegido hasta ahora han sido contundentes. ¿Cómo vas con el tema de la energía? Todo el mundo me ha estado diciendo el tema de mi energía. Como ustedes ya saben, yo soy muy intenso. A mí me gusta dar toto. A mí me gusta dar toto. Si me pones merengue, voy a tener una energía a mí. Pero si me pones una bachata y tú me pones una balada, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. ¿Qué le dirías a Katia, que fue la que te recalcó, el tema de la energía? No sé, siento que Katia está contra mí. No sé qué está pasando. ¿Todo bien, Katia? Ya lo saben, y lo estaba escuchando y dice, reto que me pongan, reto que lo voy a hacer. Y les quiero refrescar la memoria porque la canción que van a cantar es título de un disco muy famoso de Juan Luis Guerra, que una de sus canciones conocidísimas es esta, Billy Rubina y Como Aveja el Panal, que es mi favorita, ¿verdad, mi querido Juan Luis Guerra? Por supuesto, y como decía Jonathan, nosotros vamos a arriesgarlo, lo que los jurados nos pidan lo vamos a hacer. Katia Palma dijo que quería que cantes de Juan Luis Guerra. Sí, y estamos haciéndolo, lo que vamos a hacer de aquí en adelante también, si continuamos en competencia, ojalá que sí, es ir, vamos a ir matizando eso de Juan Luis Guerra. Está diciendo Mauri que no siempre. Mauri, ¿quieres darle alguna indicación antes de salir? Bueno, a veces canciones de Juan Luis Guerra, a veces no, porque entonces si no se vuelven predecibles también todo el tiempo y, ojo, hay que variar, no siempre, nada más no se confundan. Y es algo que no piensa Jonathan porque Jonathan quiere hacer su repertorio de Juan Luis Guerra. ¿Estás escuchando el consejo de Mauri? Sí, estoy escuchando los consejos. Yo creo que todos los consejos son importantísimos y hay que tomarlos en cuenta. Y lo vuelvo a repetir, reto que no pongan. Creo que a Katia no le ha gustado mucho. Katia, ¿qué opinas, por favor? Es importante para esos muchachos que siguen. ¿Quieres siempre canciones de Juan Luis Guerra? No, yo creo que a veces sí, a veces no. No sé qué piensas, es válido. Ya, canten malherido entonces, que canten malherido. Muy bien, esa es una gran canción. ¿Les saldría bien? By the way, les saldría muy bien. ¿Cómo traduces by the way, Katia? Dicho esto, dicho esto. Escucha mal, güey, lo que están diciendo ellos es que están siguiendo, ellos quieren seguir lo que tú dices. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Güey, güey, escucha, güey. Ellos quieren hacer Juan Luis Guerra. Ay, ay, ay. Ellos quieren hacer Juan Luis Guerra. Claro, lo que pasa es que ellos quieren hacer Juan Luis Guerra porque Katia les sugerió que hagan Juan Luis Guerra. Ahora a Mauri le dicen que no siempre Juan Luis Guerra. No siempre, a veces sí, a veces no. Yo no voy a cantar una canción de Luis Miguel tampoco, pues. No hay que confundirlo. No, tal vez sí. Bueno, te quiero decir que ahorita, y Jonathan, perdóname que te descubra, pero lo voy a decir, y él se ha alejado del micro y ha dicho, ¿qué quiere? ¿Que cante 40 grados? Otra gran canción, pero no sé si les va bien a ellos, no creo. ¿No? ¿Cantarías 40 grados? No tengo ningún problema, lo puedo dar, no lo hago. Porque tú eres un hombre de retos. La idea es no confundirlos y que ellos tengan algo claro para que puedan presentar a ti. Y hoy tienes claro, ¿qué vas a cantar? Es una sorpresa. Vamos para allá. Vamos, muchachos. Suerte, rompan el escenario. Tú serás para mí. Ay, era de mi época, te amo. Entonces no me quedó muy claro. Que canten canciones de Juan Luis Guerra, que no canten canciones de Juan Luis Guerra. A veces sí, a veces no. ¿Cuál es la parte que no está clara? Quítenle los mariscos, quítenle los mariscos. Ya, ha comido mucho marisco el fin de semana. Comí muchos mariscos buenísimos. Salud, por eso vengo así, ¿no? El niño migrado. Qué buenos mariscos. On fire. Preparados y listos, les voy a contar. Ahora sí. Volvemos y ya sabremos cuál es la devolución de nuestro jurado después de la canción. Preparados porque la canción es Bachata Rosa. Todos han dicho su favorito, mi favorita es la hormiguita. Con ustedes, Juan Luis Guerra y Jonathan Rojas. Yo soy Juan Luis Guerra. Yo soy Jonathan Rojas. Te regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la rega el verano o se embriaga de un río. Si alguna vez fue armada o tiene un solo vestido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letar o de azul, un eclipse del mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, no hay amor. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, no hay amor. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse del mar Ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor Gracias por acompañarnos de la noche en Perú Ay, 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 ay Un poquito más de su casa Agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para ti, Mauricito Yo soy su hincha, pues yo soy su hincha Preparados para la siguiente Tuvo, para la siguiente batalla Le saca el chihuahua que tengo dentro Pero tiembla, ¿no? No, se enoja Señoras y señores, vamos a ver cómo les fue los ensayos a Sandro y a Marina y a Fak Adelante, por favor Permíteme que te exija más porque creo que tienes todas las capacidades y me gusta trabajar Y quiero que la pasca a dar o sea, dílo, díla Igual díme, en algún momento si te sientes incómoda No, 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 Andrea Yo me como yo misma porque me fastidia no prenderme la letra O sea, que lo que pasa es que creo que leer Que es Misa, ¿no? El leer, el tener que leer me desconcentra Marina, ¿hay unos problemitas en la letra todavía? Sí, se me complicó un poquitito Yo no soy de leer y cantar al mismo tiempo Dice que te desconcentras también, ¿no? Cuando hay problema de leer Claro, es que para un cantante cantar y leer no es nada bonito Pero tranquilo que yo para este sábado va a estar todo espectacular, de verdad Porque es un tema bastante complicado La letra no se repite para nada Es un poema muy largo Entonces es natural de que ya no se haya aprendido eléctrico A mí también me costó mucho trabajo aprender una letra de esta canción ¿Sienten que están dando el 100 o todavía van en camino? No, estamos en camino En camino todavía nos falta muchísimo Esta es la tercera o cuarta gala que vamos a estar trabajando juntos Y bueno, si Dios lo permite Y si todo el público lo permite también Vamos a seguir muchísimo Y cada vez mejor La idea es mejorar Estamos en camino, es la palabra Y tú sientes que ya están en camino Porque ella está súper nerviosa Ella ya está en camino Ella sabe lo que es un gran artista Y lo que vamos a hacer el día de hoy Es el resultado de todo el trabajo de la semana ¿Cuánto tiempo te tomó aprenderte la letra cuando tú empezaste como Sandro? Sí, como semana y media, dos semanas ¿Cuánto tiempo has tenido tú para aprenderte la letra? Seis días ¿Y puedes? ¿Ya la tienes? Sí, es que la letra es Es un poema Como dice Sandro, es un poema y no se repite Pero como lo dije Como artista tengo que poner todo mi empeño Y sé que esta noche va a salir súper linda Mentira Marina Tú lo que dijiste fue Ya se fregaron Ahora van a conocer quién es Marina Me encanta Me encanta pues Marina Tú tienes que mostrar Que tú puedes de todo Sí, claro que sí Además yo sé que les va a gustar muchísimo esta noche Y yo pido disculpas a mi compañero Por no haber aprendido la letra en el momento Pero hoy estoy pregada Ya la sabes ¿Se la dedicas a alguien? A todas las personas que Que han perdido algún día en el estrés Ay, tiene un mensaje muy bonito Así es Mi amor, ¿preparado? Totalmente ¿Tienes algo que decir a los jurados? Rosa, Rosa ¡Ahora sí! Mira la cara Mira la cara de Katia Katia ¿Qué pasa? Seriedad, seriedad No hagas parodia, por favor hijita No hagas parodia, por favor Tranquila, Katia, tranquila Rómpanla Por favor Marina Sandro ¿Podrán hacerlo? Vamos a ver Mira me sale a Rosa, Rosa Efectivamente Y es una gran pregunta Giovanna Porque anteriormente en Batallas Sandro interpretó esta canción Y lo hizo de una manera magistral Vamos a ver cómo le va ahora en dúo Y si logrará superar la valla que dejó junto a Marina No lo sabemos Ahora sí Vamos a ver nuevamente, lo repito Cómo es que les va a dúo con esta canción Las manos con ustedes Sandro y Marina Jafak Yo soy Yo soy Que bonitas Son las manos Del humilde Que se sube en la tierra Y trabaja sola a sol Y qué hermosas Y qué hermosas Son las manos De una novia En el altar Y qué hermosas Y qué hermosas Y qué hermosas Son las manos En las manos Pequeñitas De los niños Al rezar Y todo aquel Que tenga madre No podrá No podrá Nunca negar Que las manos De una madre No se puede No Comparar Y todo aquel Todo aquel Que en este momento Ya no tenga Su madre Por favor Por favor Que perdone Nuestra canción Pero Solo queremos hablar De manos santas Y las de madre Esas son Pero hay manos Que son guerras Pegadas Por la ambición Y que conduce A la guerra Y siembra Desolación Pero hay manos Hay manos Que el hombre Ya olvidó Son manos Que fueron humilladas Maltratadas Por tanto Por tanto Rencor Y solo fueron manos Manos que dieron amor Manos que hicieron milagros Y quiero que vean Quiero que vean Pues son las manos Son las manos De Dios Yo soy Muy bien Te pido unos pasitos Hacia el lado derecho Del escenario Muchísimas gracias Y Juan Luis Guerra Y Jonathan Nos acompañan también Aquí mismo Preparados y listos Para escuchar la opinión De nuestros jueces Katia Palma Empezamos con usted Bueno Gracias Vamos con Juan Luis Que tanto me encanta Cuando yo les propuse Cantar canciones De Juan Luis Guerra Es porque Juan Luis Guerra Para mí es un artista Completo Tiene Bachata Tiene salsa Tiene balada Tiene merengue Tiene mucho repertorio Tiene mucho repertorio Es por eso que yo lo propuse Sin embargo Como dice Mauri También estoy dispuesta A escuchar Otro tipo de canción Pero ojo Tienen que ser Una canción de éxito Que al artista Y al consagrado Lo lleven a un lugar Top Arriba Y hablando de eso Esto si Ya voy a ponerme pesada Porque ya creo Que es momento Es que no fue memorable Totalmente No fue memorable A los artistas Que acompañan A los consagrados Jonathan No 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 Tú eres un artista Que sí Que sí tienes Tienes nombre Tienes un montón De gente Que te sigue Un montón De gente Que Que escucha tu música Que le encantas Pero El nivel Que tiene Juan Luis Guerra Tienes que Tienes que superarlo O tienes que estar al nivel Te lo digo Te lo digo Con mucho cariño Tómalo con pinzas Porque Tú eres un gran cantante Pero Juan Luis Es un gran imitador Entonces Tienes que ponerte A la altura De Juan Luis Para mí Porque hoy día Desafinado Cero conexión Leyendo la canción Y ojo Cuando vienes acá A cantar Vienes toda una semana Para poder aprenderte La canción O por lo menos Engáñanos Engáñanos Para poder estar Al nivel que para mí Está Juan Luis Guerra Julio Pornejo Es que tiene un gran problema Jonathan Que eres un gran cantante Obvio Obvio Que ser un gran cantante Esto no es suficiente Eso es un buen problema ¿No? Entonces bueno Si no se queda memorable Hombre Pues como esperamos Tanto de ti Pues bueno Creo que es una buena señal Así No El listón más alto Papá Y tiene que ver Con la elección De la canción Y que el arreglo Se quedó suavecito Bonito Para tomarse un vinito No pasó nada malo Pero no pasó Nada de extraordinario Nada de extraordinario Como pasa con Sandro Que para mí es un gran imitador Un gran artista Y Marina Si está a la altura Le da unos arreglos increíbles Ponen la canción A otro nivel Como decimos Entonces ahí Vemos trabajo Y por lo menos Si no hay trabajo Vemos que nos engaña muy bien Porque hay dedicación En cada canción Yo al principio Me preocupo Porque cuando yo veo Excusas Cuando das excusas Tiene dos caminos O que vas a sorprender O que estás haciendo Una excusa Y es un error Pero en este caso Fue la primera Fue una excusa Que sorprendió Aunque el final Final no me gustó No me gustó Yo no lo hubiera hecho Yo creo que fue demasiado Pretencioso Y no salió bien El resto fue Realmente memorable ¿No crees Ángel? Yo quería decir algo Que es bien importante De que aparte De que los dos Hicieron un trabajo Muy bueno Ustedes están presenciando En estas dos presentaciones Lo que es El ensayo Y el tacto La conexión Que hay entre dos personas Y obviamente Donde algo que falló Hay unas armonías Que se perdieron Que en esta canción Ay, ay, ay Amor Era la ronza Que me da Calor O sea Esas armonías lindas Que pudieron haber funcionado Y no lo hicieron Son cosas que a veces Nos ponen en prueba Cuánto tiempo Han podido aprovechar De los ensayos ¿Me entiende? Obviamente tenemos Un itinerario bastante fuerte Pero creo que ustedes Pudieron haber hecho Un poquito mejor trabajo Sin embargo Creo que los dos Hicieron un trabajo Espectacular esta noche Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jueces Preparados Es el momento De votar Una de las dos O uno de los dos Duos Pasa la siguiente Noche de competencia El otro A zona de riesgo Comenzamos entonces Con Maricarmen Marín ¿Le parece? Aquí estoy Sí, no es fácil Como siempre decimos El ensayo Hace al artista Y este dúo Para mí Tuvo sinceridad Y emoción Sandro y Marina Punto para ellos Punto para ellos Katia Palma La escuchamos a usted Y es importante Que estamos en batallas Que evaluamos a los dos Ojo Y si le decimos esas cosas Es para mejorar Total Es para el público Hay que tomarlos con pinzas Caballero Sandro y Marina Van dos puntos Ángel Su voto por favor Estoy completamente de acuerdo Un trabajo muy bueno Pero siempre hay alguien Que hace un trabajito Un poquito más Más pulido Más refinado Y de manera excelente Por eso mi votación Hoy es para Sandro y Marina Mauri Queríamos ver su voto también Por favor Ya Yo entiendo lo de pinzas Pero no tantas pinzas Hay que tomar como artista Las cosas como son Cuando tienes capacidad Hay que darle Vamos Vámonos Voy acá Muy bien Sin duda Menos es más No lo olviden Era unánime Por parte de nuestros jueces Anteriormente la batalla La ganó Juan Luis Guerra Esta vez La ganó Sandro Y Marina Muchísimas gracias Pasen por favor Vayan a zona de arriba Gracias Gracias